Vamos a hablar sobre el recorte de producción de la OPEP, recorte sorpresa de producción que ha generado una enorme alarma en toda la economía porque ahora que la inflación empezaba a reducirse, pues la decisión de la OPEP de limitar la producción sorprende a todos. ¿Y por qué? Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido. La OPEP anuncia un recorte de 1.180.000 barriles al día, algo que nadie o por lo menos muy poca gente esperaba. Los que esperaban algún recorte esperaban medio millón de barriles al día, o sea, es más del doble, ¿de acuerdo? Pero tiene sus pequeños trucos. Vamos a analizarlos con detalle. El primero, las recomendaciones de la OPEP no son cuotas y desde luego no son obligatorias. La OPEP lo que hace es una recomendación. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Es muy típico de la OPEP que lo que haga es anunciar un recorte de producción y después los países miembros no lo cumplan. Ojo con esto, ojo con esto. Segundo, es importante entender, de ese 1.180.000 barriles al día que ha anunciado de recorte la OPEP. Arabia Saudí recortará medio millón de barriles al día. Fantástico. En eso sí que podemos creer. Arabia Saudí siempre tiende a cumplir con sus recortes de producción. Pero tenemos que entender por qué. ¿Por qué se hace un recorte de tal calibre por parte de los productores? El primer factor es un miedo a que la demanda, la demanda de petróleo global, se reduzca todavía más. La OPEP se ha llevado una sorpresa al ver cómo los precios del petróleo en el año 2022, en medio de la invasión de Ucrania, continuaban bajando y terminaban el año por debajo de los niveles previos a la invasión. La OPEP se ha llevado también una sorpresa al ver que a lo largo del año 2023 también seguían bajando los precios del petróleo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es defender el precio, no intentar aumentarlo artificialmente. ¿Por qué bajaba el precio? Uno, las subidas de tipos. Las subidas de tipos han hecho que sea mucho más caro almacenar, mucho más caro tomar posiciones largas y mucho más caro poner en barcos el petróleo. Segundo, la recuperación de China, muy inferior a lo que se esperaba. De hecho, no muy inferior, sino que, como vemos en los datos de exportaciones de los países asiáticos, significativamente más baja de lo que se esperaba por parte del mercado. Y, además, hay un factor escondido. Irak, que vuelve a poner producción en el sistema, significa que si Irak aumenta la producción en 4 millones de barriles al día, lo que puede ocurrir, es muy probable que ocurra, es que esta reducción de producción, en realidad, lo que sea es un aumento de producción de todos. En realidad, este recorte de producción, sea como sea, es un regalo para los productores de petróleo norteamericanos. Estados Unidos ya produce más petróleo que Arabia Saudí y que Rusia y va a continuar fortaleciéndose si el precio se mantiene entre los 80 y los 100 dólares. Ojo, porque si el precio se va a 100 dólares el barril, que podría ser debatible con todos estos factores que he comentado, si el precio se va a 100 dólares el barril, claramente puede suponer un freno importante para la economía, sobre todo los países importadores. Vamos a prestarle atención a todo esto. Gracias. Gracias. Gracias.